Hicieron una vida, eran dos tipos a los que no solo yo amé muchísimo, sino que admiré. Dos tipos de tenacidad, responsabilidad, esfuerzo. Pero tu padre se quedó sin trabajo. Mi viejo, gracias a... Siempre trae complicaciones, que lo digo, gracias a la revolución productiva en la época de Menem. De Menem fue eso, sí. Me complica porque soy amigo de Zulemita y adoro a Zulema. Claro, claro, sí, sí. Pero es la historia. La apertura indiscriminada de importaciones hizo que todos los talleres metalúrgicos... Mi viejo se murió de tristeza. De tristeza. ¿No lo viste pedir trabajo? ¿Lo viste? Cerró el taller. O sea, mi viejo había tenido un taller que 20 personas trabajaban y de golpe no tenían qué hacer. Y yo lo veía llegar a mi papá a casa entero, pero sabiendo que eso se iba a terminar. Y se murió. Tuvo un infarto y se murió. Y me tocó a mí, que yo ya era abogado entonces, rematar su taller para con lo que se remató pagar las indemnizaciones a la gente que había laburado una vida entera con mi viejo.